Por ustedes, la nueva juventud es la Santa Bautista en este 74 aniversario de todos los Juegos Azul ¡Adelante! ¡Nueva Juventud! ¡Está bien! ¡Y el Juego de Juegos! A ver, el Juego de Juegos Azul ¡Sí! A ver, el Juego de Juegos Azul ¡Nueva Juventud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!